Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien, bastante bien. Hoy te presento, esto es lo que está pasando con Keanu Reeves, de lo que todo mundo habla. 21 de mayo del 2021, será el día de Keanu Reeves. Y es que se ha hecho oficial que las esperadas secuelas de las películas protagonizadas por él se estrenarán el mismo día en el cine. Y ese día será el 21 de mayo del 2021. Y es que ese día se podrá ver al actor canadiense interpretando su famoso rol de Neo en la secuela de Matrix. Sí, una nueva cinta de Matrix va a llegar. Eso sí, no se sabe si será una secuela de la última entrega o una cinta aparte dentro del mismo universo. La nueva Matrix será producida por Warner, y recién comenzará sus grabaciones a inicios del 2020. Pero aún así ya tiene fecha de estreno, 21 de mayo del 2021. Pero si esto no fuera suficiente, la tan esperada John Wick 4, de la empresa Liongate, también llegará ese día. Donde veremos qué pasó con John después de haber sido asesinado, o bueno, casi asesinado. Ahora solo queda esperar esta épica batalla que tendrá los personajes del mismo actor en la taquilla estadounidense. Para definir cuál será la saga más exitosa de Keanu Reeves. Por si no sabes de qué van las sagas, bueno, te explico de manera rápida. Empecemos con Matrix. Ahí nos llevan a conocer a Neo. Un joven hacker, sí, un pirata informático, que lleva una doble vida. Y es que durante el día trabaja en una empresa de servicios informáticos. Mientras que por la noche, se dedica a piratear bases de datos, y saltarse sistemas de alta seguridad. Su vida cambiará cuando una noche conoce a Trinity. Una misteriosa joven, que parece ser una leyenda en el mundo de los hackers informáticos. Será ella quien lleve a Neo ante su líder, Morpheo. Y así descubrirá una terrible realidad. Nada es real. Todos están conectados a una Matrix. La cual muestra un mundo que no es verdadero. Ya que el mundo real está devastado. Y es controlado por las máquinas. A partir de ahí, Neo tendrá que unirse a la rebelión. E intentar vencer a las máquinas, tanto dentro de la Matrix, como en el mundo real destruido. Continuemos con John Wick. Empecemos diciendo que es una película de balas y peleas increíbles cuerpo a cuerpo. La cual nos presenta a Jonathan John Wick. Un legendario asesino a sueldo, que trabajó para la mafia. Pero que renunció para poder pasar tiempo con su esposa Helen Wick. Eso sí, antes de irse, su superior Vigo solo le permitió renunciar, si primero completaba una tarea imposible. Obviamente, Vigo lo hizo como una trampa. Para no dejar salir a John. Pero al final, John Wick la logró. Aún así, no todo fue bueno con Wick. Ya que la desgracia cayó sobre él. Y es que su esposa tenía cáncer y terminó muriendo. A partir de ahí, él se jubiló. Pero tendría que salir de su jubilación. Cuando el hijo de Vigo, Joseph, asesinó a su perro llamado Daisy. El cual le había regalado a su esposa Helen para ayudar a soportar su muerte. Además, también se había llevado su carro. Un auto que lo quería de sobremanera. A partir de ahí, John tendrá que matar a todos los cientos de asesinos que lo buscan. Y de eso tratan las tres películas. Ya que la que llega en 2021 es la cuarta. Les voy a ser honesto. Tanto Matrix como John Wick me encantan. De Matrix, la que amo es la 1. Y la he visto decenas de veces. En cambio de John Wick, la 2 es la más increíble. Sobre todo el final que te explota la cabeza. Ahora bien, la saga de Matrix cambió el cine con sus efectos especiales. Y mostró un futuro diferente. Donde incluso se vio a Keanu Reeves siendo una imagen de computadora peleando. Pero en cambio, John Wick vino también a cambiarlo todo. Porque lo que más le gustó a la gente es que se vía esas peleas cuerpo a cuerpo que tanto nos gustaban en los 80s y en los 90s. Sobre todo en la cinta número 3. Donde realmente se ve a Keanu Reeves tenía unas peleas increíbles. Y todo hecho por él mismo. Sin efectos y sin dobles. Ahora sí ya conoces la razón por qué todo el mundo está hablando de Keanu Reeves. Y por qué se dice que el 21 de mayo del 2021, Keanu Reeves se tendrá que enfrentar a Keanu Reeves. Y es que sí, sus dos más grandes personajes pelearán a muerte. Ahora yo me pregunto. ¿Se imaginan un crossover de Matrix y John Wick? Donde se ve a pelear a Neo y a John. ¡Wow! Me explota la cabeza. Ya por último, me declaro fan de Keanu Reeves. Si a ti también te cae muy bien, dale like a este video. Ahora sí me despido. Pero antes te invito a que conozcas mi canal de misterio y horror. Llamado Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Archivos Miedo. Yo soy Marco Antonio C. Y esto es Estu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.